Gracias por ver el video. Estamos aquí, conocemos a estos dos colegas. Pío García es doctor en filosofía y especialista en la escultura y geopolítica de Asia, autor del Regreso del Dragón, Geopolítica de Asia y el Pacífico en el año 2001, Geopolítica del siglo XXI, El Factor Asiático del 2015, Confucian Global Governance del 2015, Globalización y Regiones del Diálogo Asia-América Latina y el Caribe 2018. Es docente e investigador de la Universidad del Externado de Colombia. El arquitecto Carlos García Tom es arquitecto internacionalista especializado en China y temas asiáticos y latinoamericanos, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad del Externado de Colombia y la Academia Diplomática de San Carlos con tesis laureada. Es arquitecto y arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia y ha sido profesor, investigador, conferencista en universidades colombianas y extranjeras. Y es autor también del libro China, su larga marcha hacia la globalización, de la cual se han realizado dos ediciones. Con ustedes, nuestro primer orador, el doctor Pío García. Pío. Muchas gracias, Gonzalo, por esas amables palabras. El marco en que has hablado del contexto mundial es el más apropiado, me parece, para hablar de lo que todos estamos hablando hoy por hoy, y es el impacto de la crisis del coronavirus a nivel mundial. Y, por supuesto, China, que venía en el ojo del huracán, encuentran sus contrapartes, más motivos para ahondar en la controversia. China está buscando su inserción global de una forma afín con su pasado, con su capacidad de síntesis, su capacidad sincrética, doctrinaria. No es fácil, pero es el país entre los grandes poderes más comprometido con un sistema internacional multilateral de concertación, de negociación. Quisiera presentar la idea de ubicar las doctrinas chinas como respaldo de la inserción global de ese país en unos cuantos pasos, empezando por unas reflexiones iniciales, luego presentar esas doctrinas, ver el impacto a lo largo de las dinastías, para rematar con las conclusiones. Vivimos un momento de crisis, la crisis más profunda en 100 años, desde el punto de vista económico y con una gran incertidumbre en otros frentes. En el lado político hay una gran desconfianza, el coronavirus mostró que no hay una concertación global para buscar soluciones, que la concertación y la integración regional deja muchos vacíos. Ni siquiera Europa pudo hacer un frente único a la pandemia. Hay una instrumentalización política del contagio. Innumerables falsas noticias, baja cooperación internacional y autoritarismos que han sido aprovechados para hacer represiones de grupos internos. En general, tenemos una crisis del sistema internacional. Ese sistema internacional es así. Es así porque tenemos un circuito de información, de energía, con unas entradas, un procesamiento y unos resultados. El sistema internacional puede ser visto en un proceso de ascensión o de caimiento desde diversas perspectivas, según cómo se lo juzguen. Para unos es un sistema que va mejor. Hay quienes hacen vaticinios del poder de la tecnología para hacernos o hacer aquellos que logren financiarse sus implantes y su mejoramiento genético para inmortalizarse. que es el mejor de los mundos posibles, que hay posibilidad de un control global con base en el control de la información. También se ve como un sistema donde puede haber predominio racial. Otros, por el contrario, ven la lucha, los dos frentes en confrontación desde una perspectiva más dicotómica de buenos y malos y de una lucha encarnizada y resuelta, irresolvible entre esos dos bandos. Otros pensamos que definitivamente el sistema tiende a la pérdida de energía, tiende a la entropía. Es un sistema complejo y hay que verlo como un sistema complejo. Sin embargo, dentro de esa complejidad hay posibilidades de negociación, de concertación, de seguir albergando aquellos ideales de coexistencia pacífica, de cosmopolitismo y de poder multilateral. ¿Por qué esas diferentes apreciaciones del sistema internacional? Porque dependen de los diferentes paradigmas. Hay un paradigma unidimensional que considera que hay una causa de todo, que hay una verdad, que hay un solo principio y por lo tanto hay necesidad de una gobernanza centralizada en una cabeza única que justifica las hegemonías, la gobernanza hegemónica. Otros, desde una perspectiva dialéctica, ven irresoluble la relación de contrarios. Es una visión de dos partes en enfrentamiento bicotómica, de buenos y malos y de una gobernanza irresistiblemente bipolar. Pero hay posibilidad de ver también desde el fundamento de la física cuántica, que siempre son tres elementos en interacción para una visión tridimensional de la complejidad. El mínimo de la complejidad son tres elementos. Todo en la naturaleza, todo en el cosmos y en la sociedad son diferentes niveles de complejidad, de formas más o menos complejas de la energía. De ahí podemos pasar a una visión más integral, tripartita y de una gobernanza concertada, multilateral, que me parece es a lo que juega China. ¿Por qué China lo hace? Porque tiene un respaldo, una trayectoria doctrinaria de secretismo, gracias al cual podemos esperar su participación decidida en una gobernanza internacional con una institucionalidad multilateral robustecida, de un multilateralismo político como sustitución del multilateralismo más económico que está imponiendo sus reglas. ¿Dónde comienza todo? Comienza dos mil quinientos años atrás. Allá por la mitad del milenio antes de la era cristiana, encontramos varios estados rivales, varios reinos rivales, en lo que sería posteriormente el imperio chino. Hacia el mitad del siglo VI, por allá por el 550 antes de la era cristiana, en estos reinos combatientes que estaban en luchas encarnizadas, destrucción permanente, algunos pensadores, algunos filósofos chinos, contemporáneos de los presocráticos en Grecia buscaron soluciones a ese estado de devastación, de crisis generalizada, preguntándose sobre la razón de ser de la vida humana, la razón de las relaciones entre los seres humanos, las relaciones de unos grupos con otros, las relaciones interfamiliares, intrafamiliares, la relación con el cosmos, en fin, la razón de ser de la existencia humana. Una línea muy notable es la línea del taoísmo, del Lao Tzu, que toma la relación de los contrarios del Yin y el Yang, que se armonizan de una forma de acción, reacción, donde lo importante es el vacío que se genera. Es decir, que frente a estas luchas, a estas contiendas, a esta devastación, es necesario tomar una distancia, buscar lo más permanente, buscar la trascendencia de lo que está más inmediato. Eso se llama lograr el vacío, el vacío personal. Dice gráficamente Lao Tzu en el poema 11 del Tao Te Ching, 30 radios convergen en el centro de la rueda y es el vacío el que la hace útil. La arcilla moldeada da la forma a la vasija y es el vacío el que la hace útil. Se abren puertas y ventanas cuando se construye una casa y es el vacío el que la hace útil. Así, el ser nos da el servicio y el no ser nos da la utilidad. Esa impermanencia, la creación de ese vacío en la mente es la respuesta del taoísmo a esa situación de crisis y de confrontación devastadora. Otra respuesta vino de otro pensador contemporáneo de esos pensadores que fue Mo Zee del siglo V, creador de una alternativa conceptual. Contrario al confucianismo, como vamos a ver, que establece unas relaciones jerárquicas, naturales, de padre a hijo, de hermano mayor, hermano menor, etcétera, para Mo Zee, el asunto es un amor universal. No vale la pena desgastarse por una etnia, por un grupo, por una tribu, por una familia, sino establecer unas relaciones cosmopolitas de un amor universal que se antecedió más o menos cuatro siglos a la prédica del amor cristiano. El taoísmo va a ser una doctrina que se religioniza, que toma atributos de reverencia a lo largo de los siglos y va a ser muy importante en la civilización china. Otra corriente es la corriente del arte de la guerra, de Sun Tzu, quien planteaba, con base en esa filosofía del vacío, una supervivencia, el medio de la guerra, con el arte de la guerra, que es el arte de no guerrear, el arte de esquivar la guerra. El arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar, dice. Hay que hacer, aparecer débil frente al enemigo cuando se es fuerte y aparecer fuerte cuando se es débil. Los vencedores primero ganan y después van a la batalla. Los perdedores se van a la batalla y pierden. La mejor victoria no requiere ninguna batalla. Con esa estrategia busca el vacío para que sea el contrincante quien sea destructor de sí mismo. De tal manera que se pueda tomar la riqueza del adversario, el reino adversario, sin hacer ninguna inversión, ningún desgaste, simplemente creando ese vacío. Pero hay otra línea, otra escuela, que es la de Hanfei, que se conoce como la línea legalista. Frente a ese caos, anticipándose a las escuelas formales contemporáneas, hace falta ley. Unas leyes explícitas, unas leyes contundentes y un poder centralizado, un poder fuerte en términos maquiavélicos, diría Hanfei. Y la alternativa de más impacto ha sido la alternativa más intelectual de Confucio. Confucio vivió desde mediados del siglo VI hasta en la primera parte del siglo IV. Su filosofía hace énfasis en las tres virtudes. No se trata de una virtud, no se trata de un lado, sino de la integración armónica de la sabiduría, la valentía y la benevolencia. El hombre benevolente nunca se preocupa, el hombre sabio no tiene confusiones y la valentía no permite el miedo. Su sistema, como vemos, es un sistema de balance tripartito, de balance entre la inteligencia, digamos, lógica, que es la sabiduría, la inteligencia emocional, que es la benevolencia y la inteligencia práctica, que es la valentía. Confucio decía que por el lado de la sabiduría toda la vida había que estar estudiando. Decía, a los 15 mi voluntad se aplicaba al estudio, a los 30 estaba firme, a los 40 no tenía dudas, a los 50 conocí el mandato del cielo, a los 60 podía escuchar las verdades sin dificultad, a los 70 podía seguir lo que mi corazón deseara sin hacer mal. Igualmente dice, aprender sin pensar es inútil y pensar sin aprender es peligroso. Respecto a la emotividad, sabemos muy bien su manera de hablar de la piedad filial, de la reverencia, de cómo los padres deben encubrir aún si en público los hijos tienen faltas y los hijos encubrir, respaldar a los padres si cometen faltas. Si los hijos encuentran faltas en los padres, deben corregirlos y siempre respetarlos, por ningún modo llegar a subvertirse frente a los padres. Y en lo práctico encontramos que la valentía hace a los hombres con un carácter disciplinado, hay relaciones en la vida social, no podemos hablar de igualdad en las relaciones sociales porque hay una diferencia y una jerarquía natural entre los padres y los hijos el esposo o esposa, hermano mayor, hermano menor, amigo, amiga, gobernante, amigo, amigo, gobernante, gobernado. De tal manera que la armonía social depende de la capacidad de acción de esas virtudes, de cultivo de las virtudes y de aplicación en la vida social de las virtudes. Mientras que los taoístas buscaban el aislamiento social, Confucio predica el involucramiento social. Esas doctrinas van a tener diferente impacto en las dinastías. Esos reinos combatientes cesaron en el año 221 antes de la era cristiana cuando fue instaurado el imperio chino por parte de Qin Shi Huang. Luego en la dinastía Han va a predominar el confucianismo. Después vienen las dinastías Song y Yuan donde predomina el budismo. Después vamos a tener una recuperación del confucianismo hasta el siglo XX. Esa primera dinastía es una dinastía corta del formador del imperio chino que se impuso sobre los demás. No fue el confucianismo su doctrina privilegiada sino el legalismo por la necesidad de estructurar un poder centralizado. Ahí están los guerreros de Terracota. Ese primer imperio cubría la parte más oriental al norte del mar del río azul y al sur del río amarillo. Después de terminada esa primera dinastía viene un periodo de aplicación del confucianismo a partir del año 206 con la dinastía Han hasta el 618 con la dinastía Sué. El confucianismo se vuelve la doctrina oficial del imperio tiene desarrollo la ruta de la seda llegan hasta Persia se dan inventos como los de la pólvora el papel muchas guerras internas al final de esos periodos a partir del siglo primero llega el budismo hacia el siglo cuarto se empieza una construcción magna que es ese gran canal que une los ríos amarillo y azul más o menos 1700 kilómetros donde se aplican incluso tecnologías muy avanzadas como el uso de exclusas para elevar el nivel del agua y hacer circular los barcos posteriormente a partir del año 618 llega la dinastía Han la dinastía Han abraza el budismo frente al confucianismo y va a permanecer en la dinastía Song hasta el final de la dinastía Yuan que es la dinastía impuesta por los mongoles durante la dinastía Tang hay un florecimiento de la cultura china se amplía mucho más el comercio a través de la ruta de la seda hay florecimiento del arte de la ciencia de la poesía se da el uso del papel moneda se inventa la brújula por allá a final del siglo 13 hacia 1270 llega Marco Polo los otros italianos y quedan registrados sus viajes y en sus viajes en sus crónicas quedan registradas lo que era la vida en la corte imperial a pesar de que Kublai Khan que crea esa dinastía Yuan es el nieto de Gengi Khan tiene el budismo pero como religión pero el imperio sigue una administración muy confuciana con los exámenes de estado para la burocracia el uso del idioma chino la escritura china y muchas instituciones chinas después para mediados del siglo 14 regresa más el confucianismo como la doctrina imperial hizo mucha influencia Chu Ji del siglo 13 comienzos del siglo 13 quien hizo una reinterpretación de el confucianismo es un neoconfucianismo con ingredientes budistas y con ingredientes taoístas él planteó una energía universal el lí que se materializa en las cosas más o menos como las ideas de platón que esas formas se actualizan en las cosas hacia 1420 se inaugura Beijing como capital se produce se empieza a construir la ciudad prohibida bajo un esquema arquitectónico inspirado en el confucianismo por ejemplo los tres salones para llegar al patio interior se llaman la armonía suprema la armonía mayor y la armonía intermedia que tiene como fondo la idea de armonía confuciana durante esa fase es muy importante un nuevo desafío doctrinario que es el ingreso de los misioneros jesuitas a finales de 1500 por allá por el 1580 llegó un primer jesuita Mateo Ricci matemático llamado Euclides chino quien tuvo que esperar varios años más de una década en Hong Kong para que se le permitiera llegar hasta Beijing y fue aceptado solo como profesor instructor de matemáticas es decir que el neoconfusionismo que tenemos ahora va a nutrirse del desarrollo matemático de Europa a donde había llegado el desarrollo matemático de los chinos de la antigüedad donde el número pi por ejemplo había sido desarrollado en China cuatro siglos antes de la era cristiana a finales del siglo siguiente por allá después de 1670 llegaron dos jesuitas más Chalfon Van Bel y Ferdinand Ferbis quienes fueron acogidos como astrónomos como matemáticos y fueron encargados de las investigaciones astronómicas del imperio que seguía administrado bajo los reglamentos confucianos esa dinastía Ming concluye en 1644 es una dinastía típica de la gran etnia Han a partir de 1644 hay una toma de poder por parte de los manchúes que están ubicados en la parte nororiental de China que hasta ese momento no habían sido asimilados a la cultura china y lo mismo que sucedió con los mongoles quienes se compenetran y adoptan la cultura china los manchúes van a seguir todos los ritos toda la administración que venían imponiendo los Ming bajo los parámetros confucianos ahora el neoconfucianismo resaltado es el de Wang Yanmin quien criticó el dualismo que se había deslizado en los planteamientos del neoconfucianismo anterior niega la existencia de un mundo trascendental niega la dualidad de la materia y del espíritu y niega la necesidad de adorar adorar figuras religiosas de tal manera que es un confucianismo nuevamente pragmático nuevamente político sin el piso trascendental que se le había dado en después de 1600 el país quedó cerrado no se permitía el comercio interno de los extranjeros y esa situación duró dos siglos hasta comienzos del siglo XIX cuando las guerras del opio forzaron la apertura de China y vino todo el decaimiento imperial hasta llegar al fin del imperio en el año dos perdón 1911 1911 el siglo 20 es un siglo trágico para China por que venía ya ocupada desde 1895 por Japón que había tomado Taiwán y luego después de la segunda de la primera guerra mundial Japón va a hacer reclamo de las posesiones alemanas hace 21 reclamaciones en 1915 hay un movimiento levantamiento nacionalista en 1919 y viene una gran crisis interna que se acentúa con la toma por parte de Japón de Manchuria en 1931 como parte de esa expansión previa a la guerra por parte de Japón toma 2 millones de kilómetros cuadrados de China y ocupa gran parte de China Oriental entre tanto hay una colaboración del Kuomintang de Chiang Kai-shek y el movimiento o el partido comunista de Mao Zedong durante esos años hasta el final de la guerra aquí vemos un intento de asimilación de las instituciones políticas extranjeras con elecciones que nunca se pudieron dar completamente nunca se pudo adoptar completamente todo el marco político de los europeos y en la fase actual encontramos un sincretismo contemporáneo que viene de 1949 a partir de entonces China buscó una equidistancia frente a la bipolaridad en 1956 se inaugura más el pensamiento maoísta después viene el programa de las modernizaciones de Chou en Live en 1963 la modernización agrícola industrial en defensa y en ciencia y tecnología la fase maoísta de radicalización de lucha contra el confucianismo termina en 1976 en 19 la colaboración con el mundo capitalista abre el país y empieza una etapa de recuperación de las doctrinas especialmente del confucianismo como orientador del socialismo con características chinas en 2004 se inaugura en Corea el primer instituto confucio para la década del 2010 en adelante pues ya China tiene otros proyectos de integración asiática de inserción armoniosa regional y mundial bajo los principios confucianos el mes pasado ya lo más valioso que encuentro de esa ese soporte doctrinario de China hacia una gobernanza multilateral política son los mensajes de Deng Xiaoping en la a la asamblea general donde habló de la interdependencia la imposibilidad de renunciar a la globalización la necesidad de volcar los esfuerzos hacia la el desarrollo verde a que dice al desarrollo verde para preservar el medio ambiente y hacer de la madre tierra un lugar mejor para todos y abogar por un multilateralismo salvaguardar el sistema internacional bajo la égida de las Naciones Unidas para concluir me parece que la historia de China ha sido de transiciones dramáticas pero que ha predominado un sincretismo doctrinario donde no ha rechazado al budismo no ha rechazado doctrinas que ha podido asimilar a pesar de tener un eje alrededor del confucianismo y la idea de armonía de balance de integración de los tres de las tres grandes virtudes hoy día necesitamos esa manera de pensar para contrarrestar todos los ensayos de permanencia hegemónica o a la búsqueda de una división mundial bipolar la experiencia china al servicio del sistema internacional es más que urgente con la idea de una concertación de transición hacia la economía verde y la idea de gana gana nos encontramos en un momento de redefiniciones como decía Gonzalo de un replantamiento profundo y me parece que si hay un convencimiento mundial de la necesidad de concertación vamos a poder rebustecer el sistema multilateral es decir a las Naciones Unidas muchos creen que el taoísmo del cual también se ocupa confusión es una dualidad no es una triadicidad son dos que están vinculados y el camino es el del medio el camino está en el medio en fuerzas que se contrarrestan y están siempre tres en diversas formas de armonización decía Gramsci para concluir que el viejo mundo se muere el nuevo tarde en aparecer en ese claro oscuro surgen monstruos hay por ahí uno con peluca rubia que dice 23 mentiras diarias no sé si es uno de esos gracias muchísimas gracias Pío por este verdadero tour de force por la historia china y por la historia de las ideas en china y seguramente habrás citado muchas preguntas y reflexiones en nuestros los otros participantes de este diálogo vamos a dar paso sin más demora entonces a la segunda presentación por mi colega Carlos García de todo Carlos adelante gracias Carlos vemos tu guión no, eso, ahora sí sonido Carlos buenas tardes Carlos aló, ¿me oyen? sí, ahora sí bueno voy a tratar de conversar con ustedes acerca de la situación de China en estos momentos de pandemia y de crisis creo que la humanidad está viviendo un momento histórico aleccionador, difícil, crítico este mapa del mundo que es muy frecuente verlo porque estamos enseñados aquel en el que Europa y el océano Atlántico son el centro de la mirada del mundo, pero que efectivamente mucha gente a veces cuando lo presento se queja de que ese no es el mapa real del mundo, como si el mundo no se pudiera mirar desde cualquier punto de vista pero pero lo que vamos lo que voy a mostrar fundamentalmente es como Estados Unidos y China se encuentran enfrentados en esta perspectiva mundial de la pandemia el 2020 es un año que va a recordar el mundo, el 2020 es un año que va a recordar la humanidad así como Pío para ubicarnos en la vieja China nos hablaba antes de esta era o después de esta era creo que muy pronto vamos a tener que asumir de que vamos a hablar antes de la pandemia o después de la pandemia aunque el futuro es incierto y aunque no tenemos idea cómo ir a hacer eso este coronavirus el virus implosionó todo cambió el ritmo el rumbo de la sociedad global por primera vez creo toda la humanidad se enteró de que algo muy grave estaba pasando en las islas y en los pequeños estados de la Polinesia más lejanos a los que ni siquiera llegó el virus por lo menos supimos de las quejas de ellos porque el turismo se les había cerrado como única forma de subsistencia que tenía entonces hemos visto los países cerrados las ciudades cerradas crisis económica desempleos y muchas muertes es decir ha habido crisis ha habido caos pero el miedo y la incertidumbre es una de las características que estamos viviendo y me refiero a ellas porque después vamos a ver cómo Tucídides lo muestra como uno de los factores importantes que dieron lugar a la guerra del Peloponeso este mapa me parece que muestra un poco cómo estamos ahora estamos con un mundo patas arriba pero los títulos de cada país si están bien colocados al derecho es lo que quiero y me propongo un poco que analice analizar la crisis de esta pandemia que toda la situación se ha exacerbado no solamente por la crisis que ella misma ha producido sino porque las elecciones norteamericanas las elecciones que ya se realizan dentro de dos semanas o tres le han echado fuego a este enfrentamiento sino estadounidense o fundamentalmente de Estados Unidos contra China Estados Unidos entonces impulsa esta guerra porque ha decidido ubicar a China como el enemigo suyo y el enemigo de Occidente y mostrárnoslo como una amenaza para la hegemonía occidental y para el mundo liberal para el mundo libre para el mundo como se autodenominan garante de la democracia occidental aló se oye bueno ¿no se oye? sí sí muchas sí sí bueno esta guerra comercial que es la denominación favorita que la prensa y los analistas han hecho de ella tiene muchas cosas detrás en realidad no es solamente una guerra comercial después de tantas aranceles que fue el pan de cada día el año pasado se firmó a principios de este año en enero una fase 1 que posiblemente permitía entender que habría una tregua en el lanzamiento de aranceles nuevos para los productos chinos cada semana fueron muchas medidas que se empezaron a tomar y fueron muchas cosas las que mediaron en esta lucha y en este enfrentamiento como que después de los aranceles la tomó contra Huawei y antes también pero sobre todo que la guerra tecnológica y la guerra contra el desarrollo que viene teniendo China muy importante a nivel de la inteligencia artificial y a nivel del 5G como el modelo de telefonía fundamental para desarrollar otras áreas de la ciencia y de la tecnología ponían en desventaja Estados Unidos y entonces necesitaba un chevo expiatorio para poder lo meter y fue precisamente China esta guerra comercial en realidad es una estrategia de Estados Unidos para enfrentar el ascenso de China como poder económico mundial y la influencia que tiene en el mundo asiático pero también en el resto del mundo China hoy en día es el mayor tiene con 120 naciones países del mundo es el principal país en su intercambio comercial 120 países del mundo entre ellos Estados Unidos por supuesto la mayoría la gran mayoría tienen déficit comercial es con China lo cual es un problema que China ha manejado de diferentes maneras a veces es bastante pausible y a los países pobres por lo menos del África y a algunos otros países les ha logrado aplazar o incluso condonar parte de esas deudas externas que tiene pero este ascenso chino tiene algo que motiva un poco más la furia de los Estados Unidos y es el hecho de que lo haga no solo pacíficamente sino que no se reivindique sus objetivos posteriores ni que se reivindique como la gran potencia mundial que quiere desplazar China tiene una diplomacia muy pausada muy tranquila y nunca alardea absolutamente de ninguno de sus avances ni de ninguna de sus posibilidades no será fácil entonces para la Casa Blanca enfrentar esta situación y por eso llega hasta esos límites tan intolerantes y tan absurdos de la grosería el señalamiento y en este momento que se da la crisis del coronavirus empezar a llamarlo como el virus chino y empezar a responsabilizar a China absolutamente todo lo que estaba pasando en el mundo China como pilar también entre muchos del orden internacional se ha mostrado o sea siempre se ha mostrado más previsible y responsable que Washington por eso creo que tenemos que reconocer que la China actual ni quiere ni puede dominar el mundo que no se lo plantea pero también tenemos que admitir que la China actual con todos los avances que ha tenido y con todos los atributos que tiene y su cantidad de problemas porque también puede ser el país con más problemas en el mundo no es un país con la debilidad de la Unión Soviética en 1991 lo que la llevó a caer China ha crecido como todos sabemos a unos límites a unos a unas cifras impresionantes su PIB ha dado un salto fenomenal en 40 años es un país distinto es un país nuevo es un país de muchos cambios es un país que ha transformado completamente el campo ha transformado completamente las ciudades hace 10 12 años empezó a ser un país predominantemente urbano porque era mayoritariamente campesino y en ese marco pues tenemos una China que tiene como diría Pío entre todas sus ventajas y todo acervo civilizatorio el hecho de que haga planes a largo plazo China tiene una agenda trazada hasta 1949 que se cumple los 100 años el primer siglo del triunfo de la revolución China y pretende ser un país desarrollado pretende ser un país plenamente integrado en el escenario global pretende ser un país que hace parte y comparte todos los organismos multilaterales del mundo ayudándolos a construir a revisar a ampliar a modificar hasta donde sea posible pero siempre contando con la participación de los demás por eso ese multilateralismo que también reivindicaba Pío en la charla anterior los chinos han analizado por supuesto al detalle todo lo que está pasando pero me llamo la atención a encontrar en un periódico chino el People Daily que es un órgano casi oficial del partido comunista que la estrategia de la administración Trump la llaman involucramiento más contención es decir esto lo decían el año pasado cuando no se habían desarrollado las últimas y accidentadas situaciones a partir del coronavirus también también se preguntaban cómo se pelea en una lucha de enjaulado sin árbitro y creo que aquí va a entrar Son Si el hombre del arte de la guerra el hombre que tanto le ha enseñado a la humanidad acerca de las estrategias militares y yo creo y vuelvo y lo digo porque siempre que me refiero a él creo que hay que decirlo que el arte de la guerra debe ser un libro que debe ser leído en los colegios por los estudiantes de todo el mundo no solamente los chinos de la misma manera que Confucio nunca se enseña en Occidente en ninguna cátedra cuando más de dos mil millones de personas del mundo viven bajo las ideas confucianas confucianistas el arte de la guerra también debe ser parte del ABC del estudio mundial y Son si decía cosas muy categóricas que toda guerra se basa en el engaño cuando los chinos reivindican esto plantean que China está preparada para lo que sea que quiere ser socio pero que si es considerado una amenaza ahí está también por eso me llamó la atención el año pasado encontrar este póster publicado en la red social China WeChat en que la traducción dice negociar seguro luchar cuando quieras intimidarnos mejor te lo piensas todos sabemos que la diplomacia china es pausada es tranquila nunca nunca es contestataria nunca es grosera nunca se sale de tono pero lo que tenemos que empezar a ver desde el año pasado es que empiezan a contestar con algún grado de certeza y asertividad todas las cosas que empiezan a plantear en Estados Unidos y a veces algunos gobiernos colegas como los de Gran Bretaña y en general las preguntas que no tenemos que hacer es esta guerra que no solo es comercial esta lucha esta tensión esta pugna que no solamente es comercial podría llevar un enfrentamiento militar siendo esa la peor opción es eso posible como se mueven los principales actores en este escenario global es decir que piensa Europa que piensa la Unión Europea que piensan otros países creo que son si esta alerta para entrar en acción hay dos grandes en la revista norteamericana sobre todo y me quiero apoyar mucho más en lo que piensan los norteamericanos que en lo que piensan los chinos por ahora es que han revivido como siempre algún elemento histórico para tratar de armar un poco la idea que ellos se hacen acerca de los conflictos entonces han vuelto a sacar a tus ideas de sus rincones de la historia para decir que hay una trampa y que Tucídides nos le enseñó a través de sus crónicas de las guerras del Peloponeso y quiero resaltar también que nos hace comprender que el miedo inspirado por el crecimiento de Atenas fue el responsable de la guerra del Peloponeso esas guerras se desarrollaban hace 2400 años pero lo que decía en su tesis Tucídides era cuando un estado en ascenso amenaza la preeminencia de una potencia dominante esta tiende a desencadenar una guerra preventiva mientras vea amenazado una guerra preventiva mientras no veo se atenta contra su superioridad militar entonces el gran peligro no sería el ascenso de China sino como Estados Unidos reacciona frente a ese ascenso y a su consecuente pérdida de hegemonía es muy importante es un elemento psicológico pero es un elemento que pesa mucho en este momento el problema del miedo y la intimidación porque eso puede arrastrar a muchos sectores por lo menos de la población estadounidense que apoyen a su dirigente Trump entonces fue exactamente en el 433 antes de nuestra era cuando Atenas impuso a Mégara otra ciudad severas sanciones económicas me detuve en esto porque es que hay muchas cosas que si coinciden Esparta entonces sintió que sus temores acerca de la necesidad teníanse de incrementar su poder y influencia era cierto y el conflicto se hizo inevitable y se desató la segunda guerra del Peloponeso terminó con la derrota de Atenas en el 404 y terminó con prácticamente la gran presencia de Grecia en muchos aspectos de la historia Grecia nunca volvió a gozar de la autonomía que tuvo durante la era clásica la guerra del Peloponeso nuevamente el factor emocional del miedo y la desconfianza fue la verdadera causa de ese no es de los seminarios estos de Alada que pues entro con ellos por lo de la red para que vean que participan muy bien hay otras teorías como la de la transición de poder el señor el señor orgánico también sentado aquí viendo la computadora pues ese es el tema no me voy a poder mejorar ya quedó cerrado el micrófono gracias bueno lo que dice la teoría de la transición de poder es que sería la potencia más débil y no la más fuerte la que suele iniciar el conflicto bélico un poder en ascenso y satisfecho con el estatus es el más proclive a incitar a iniciar las hostilidades esta teoría plantearía que sería China en Estados Unidos a la que se sentiría más tentada de satar una guerra creo que categóricamente tenemos que decir que no China en su libro blanco sobre la defensa dice categóricamente algo que ningún otro país del mundo ha firmado ni dicho públicamente y es que nunca iniciará ninguna agresión ni ninguna guerra contra ningún país y que su armamento que su ejército y que sus armas solo servirán para la defensa de China y solo las utilizarán en ese sentido y yo creo que hay que creerle China entonces se ha transformado en una superpotencia militar asimétrica ¿por qué asimétrica? porque si bien ha logrado muchos avances en muchas cosas por supuesto no se puede comparar con la gran capacidad militar ofensiva y destructora de Estados Unidos Estados Unidos ha gastado cien veces más que el resto de países del mundo en su armamento nuclear pero me parece muy interesante que un asesor militar de Trump un señor llamado Michael Pillsbury no sé exactamente cómo se pronuncia describe esta situación aludiendo a China de la siguiente manera dice que China se ha dedicado a construir flechas dirigidas al talón de Aquiles de Estados Unidos y me pareció tan importante eso que él no desarrolla en su artículo que leí inicialmente que encontré cosas muy interesantes acerca de qué es lo que ha desarrollado militarmente China en estos últimos años no quiero dejar pasar de que Estados Unidos tiene 6.185 cabezas nucleares y que China solo tiene 290 las superioridades teóricas y las superioridades militares son reales políticamente Estados Unidos es la fuerza más grande del mundo y ha perdido todas las ocho guerras en las cuales se ha metido y ha provocado después de la segunda guerra mundial entonces con esa capacidad balística y misilística convencional táctica y estratégica China tiene posibilidades muy importantes de romper el talón de Aquiles de Estados Unidos por lo menos en el Pacífico y en el bar de China donde Estados Unidos viene haciendo maniobras militares y viene haciendo provocaciones muy fuertes y viene incitando una reacción muy fuerte de China por el apoyo militar que incluso está ofreciendo a Taiwán en este momento China frente al armamento nuclear estratégico plantea la necesidad de la disuasión pero no quiero dejar de comentarles dos cosas que en el nivel balístico intercontinental tiene un misil llamado DF-41 que de alcance intercontinental de 15 mil kilómetros de operación terrestre y un misil balístico JL-3 de 9 mil kilómetros también con cabezas nucleares que pueden ser lanzadas desde submarinos y que son muy difíciles de detectar tanto el uno como el otro por eso este señor Hillsbury decía que si bien China tenía para decirlo casi que prosaicamente flechas con arco esas flechas podían pegar exactamente en el talón de Aquiles de Estados Unidos no sé si ustedes recuerdan en medio de esta pandemia que el famoso portaaviones de Estados Unidos en el Pacífico hubo una contaminación masiva de coronavirus y tuvieron que ir a Japón a pasar la cuarentena ya entonces son las debilidades que se le plantean también a Estados Unidos militarmente de estar armando bronca a 12 mil kilómetros de su territorio por eso la superioridad militar estadounidense puede ser neutralizada en gran medida por China pero no es lo militar lo que define la política Klaus Ewing nos dio esa gran lección que la guerra es la continuación de la política por otros medios no es lo militar lo que define ni dirige nada entonces ¿cuál es el problema de fondo de Estados Unidos? el problema de fondo de Estados Unidos es que quiere que China modifique el modelo económico y político dice que fue engañado dice que ellos creyeron que China iba a implementar una cantidad de medidas que iban a permitir la participación y el renacimiento de la democracia en China y todo lo demás y entonces los puntos que también han estado vigentes en parte de las investigaciones es que se oponen a la supremacía del sector estatal en la economía la activa intervención del Estado en las políticas públicas la regulación del capital privado y una planificación que controle el mercado que esté en manos del partido comunista chino eso es cierto eso es lo que Ten Xiaoping planteó desde siempre desde que empezó el proceso de reforma y apertura y es que China es una economía socialista de mercado con características chinas eso nunca lo ha ocultado China siempre se lo ha presentado al mundo cuando empezaron las negociaciones comerciales con todos los estados europeos norteamericanos y capitalistas siempre fue claro que lo tuvieron sobre la mesa una cosa es lo que quieran interpretar nosotros acerca de eso no quiero entrar en este debate hay mucha gente que habla de que China es capitalismo de Estado hay mucha gente que habla de que China es capitalismo a secos hay otros que piensan que es imperialista yo solamente quiero plantear que como decía Gonder Frank el mercado no es exclusivo del capitalismo todas las sociedades en la humanidad han tenido mercado y lo han desarrollado a través del intercambio y de formas mucho más sofisticadas Adam Smith no es el teórico del capitalismo Adam Smith es el teórico del mercado y si China es capitalista entonces tendríamos que empezar a discutir y por qué consecuencias tan distintas y tan diferentes y casi que diametralmente opuestas entre esas dos sociedades digamos entre la sociedad del modelo liberal y la sociedad del modelo capitalista que según los mismos occidentales plantea la persistencia de los modelos que se pretenden únicos o superiores no es definitiva el dogmatismo occidental considera invencible el modelo liberal pero también expresa su incapacidad para entender que China en estos 50 años es una de las sociedades que más ha cambiado que más ha cambiado a todos los niveles a todos los niveles independientemente de que el partido comunista chino continúe en el poder pero el partido comunista también ha cambiado también se ha modificado también ha tenido crisis también ha tenido bajones también ha tenido desarrollos también ha tenido infinitos problemas que son los que está sorteando por eso coincidiendo con Pío viviéramos exaltar como nunca el derecho de todos los países a definir su propio modelo de desarrollo y que sea una expresión de multipolaridad que debe superar al hegemonismo actual esta semana han pasado cosas muy importantes que no quiero dejarte mostrar porque hacen parte de este análisis el día 13 el martes salieron las últimas proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional en sus perspectivas económicas y lo que plantea claramente es que todas las grandes economías van a tener un crecimiento negativo este es el cuadro que muestra las economías avanzadas van a bajar su crecimiento va a ser menos 5.8% en promedio y a Estados Unidos con el menos 4.3 está la zona euro con menos 8 Alemania menos 6 Francia menos 9 8 Italia menos 10 España menos 12 Japón 5.3 negativo Bretaña casi el 10 y Canadá 7 1 y dice que la única economía que va a crecer este año y que ya está creciendo desde hace tres meses es la economía china con el 1.9 hay otras tres organizaciones internacionales que miden y también plantean entre el 1.9 y el 2% del crecimiento del PIB de China este año lo cual entonces también muestra que el éxito en el manejo de la pandemia ha permitido retomar muchas actividades y que esa política última de Xi Jinping de ese comportamiento dual basado en el consumo interno y bajado en el desarrollo en la inversión les está dando resultados de muchas maneras pero lo que más me llama la atención es que hoy nos despertamos con la presencia del presidente chino Xi Jinping en Chen Chen celebrando los 40 años de la apertura de esta zona económica especial esto es un pantallazo simplemente que es lo que dice Xi Jinping en el discurso le pide al ejército porque también fue y se reunió con el ejército que debe prepararse para la guerra si es necesario el mandatario del gigante asiático pidió a los soldados poner toda su energía en prepararse para la guerra la escalada del conflicto con Estados Unidos así lo exige esto tiene que llamar a llamarnos a entender que China se está moviendo a todos los niveles para enfrentar esta remetida en este momento de la campaña electoral norteamericana el señor Trump está absolutamente desesperado y ha iniciado la ha tomado estos últimos días contra Biden y ayer cometió ante la locura de sacar una foto con Biden en silla de ruedas en un ancianato lo cual parecería ser que se echó encima a buena parte de la vejez norteamericana que por lo menos no tiene cobertura del sistema de salud pero Trump parece que inicia hoy la gran arremetida contra China nuevamente y está basada en tomar medidas ya no solamente contra Huawei sino contra Alibaba lo que se llama el Land Group y y ha desplazado a mucha gente del departamento de Estado de Europa para tratar de buscar la solidaridad de los europeos en el enfrentamiento contra China esperemos que sean cantos de guerra necesarios para tratar de buscar su reelección electoral pero es un elemento que no está claro que si se da algún enfrentamiento militar inevitablemente va a ser en el mar de China meridional o en el mar sur de China y que siempre se puede hacer presentar como un accidente de algún portaaviones o de algún avión o de cualquier cosa por el estilo pero seguramente desde hoy China va a volver a ser uno de los blancos centrales de las maniobras de Trump contra China para poder intentar su reelección electoral finalmente quiero hacer una pequeña muestra sobre lo que significa también el papel de China frente al coronavirus yo creo que no es fácil recibir una nueva enfermedad y tener claro que es esa nueva enfermedad y que consecuencias puede tener posiblemente cometió muchos errores iniciales posiblemente no lo dijo supremamente claro yo volví a leer periódicos de Hong Kong notas que había guardado de Hong Kong por ejemplo el 5 de de enero y decían que se estaban presentando casos de neumonía que se estaban presentando casos de afectación de las vías respiratorias pero es difícil saber que iba a ser un virus nuevo que había mutado que se llamaba coronavirus y que después lo conoceríamos como COVID-19 de todas formas China mostró una reacción inmediata y total sacrificando primero una provincia total 42 millones de habitantes los puso en cuarentena encerró a todo el mundo paralizó la economía y no le tembló el brazo ni lo dudó y todos veíamos pues que eso era una medida absolutamente imposible de tomar rarísimo y que solo una sociedad tan organizada disciplinada y comandada con mano dura como China podía hacer ese tipo de cosas sorpresivamente hoy lo vemos que China después de tres meses logró empezar a controlar los brotes de coronavirus que China por ejemplo la propia Wuhan que fue la ciudad maldita entre comillas donde empezó todo en el verano ahora a mitad de año veíamos unas fotos impresionantes de la gente metida en las piscinas Wuhan tiene una cosa parecida a Buenos Aires que está por debajo del nivel del río y por eso es demasiado húmedo entonces la gente no aguanta estar encerrada y en las casas ya cuando había pasado la época más crítica hace un mes empezaron mil novecientos un millón novecientos mil estudiantes desde las guarderías hasta los doctorados a asistir a sus centros de educación presencialmente y bueno antier hubo en Xin Tao donde se produce la famosa cerveza nueve contagios asintomáticos del virus e inmediatamente dieron la orden de tomar nueve millones de pruebas a todos los nueve millones de habitantes mayores de cuatro años de modo que esa responsabilidad esa actitud y esa seriedad frente a la pandemia en la cual Occidente solamente miraba como observador una cosa que le pasaba a ese país que lo miraban con unos ojos no bastante transparentes llevó a que se descuidaran y no tomáramos en esta parte del mundo y los gobiernos neoliberales sobre todo las medidas necesarias para enfrentar lo que cuando se desarrolló y se transmitió empezando por Italia España y estas partes de Europa fue absolutamente fatal la incompetencia y la incapacidad de esos gobiernos de enfrentar el coronavirus de una manera adecuada después vendría Estados Unidos y ahí se redondea digamos así la la postura política tan falsa y tan insidiosa de Trump frente a este tipo de cosas tratando de minimizar los riesgos que significaba diciendo simplemente que era una gripa Xi Jinping y a propósito de lo que hablábamos sobre la vacuna al principio Xi Jinping dejó claro en septiembre en un acto en el que condecoró a la militar que dirige el instituto que investiga la vacuna dentro del ejército popular chino del ejército popular de China dijo que el desarrollo y despliegue de la vacuna COVID-19 en China cuando esté disponible no estará sujeto a las maniobras del mercado se convertirá en un bien público mundial esta será la contribución de China para garantizar la accesibilidad y la asequibilidad de las vacunas para los países en desarrollo el mundo está prestando atención China se muestra el mundo no solamente con toda la solidaridad que prestó incluso con los países europeos lo que ofreció Estados Unidos lo que ha hecho con muchos otros aquí en Colombia el embajador Lugo entregó dos millones y medio de dólares en equipamientos médicos y en cantidad de equipos para el enfrentamiento al gobierno colombiano es decir mientras la preocupación de Trump era tratar de monopolizar y comprar las supuestas vacunas que estaban desarrollando los laboratorios del mundo China Cuba hacían una solidaridad real ofreciendo el acompañamiento y los servicios médicos a muchos países del mundo y bueno creo que esto era fundamentalmente lo que les quería plantear habrían otras cosas pero dejémoslo para las preguntas Muchísimas gracias Carlos y a los dos Pío y a Carlos les agradezco mucho por facilitar mi función de moderador al haber tenido un manejo del tiempo muy prudente muchísimas gracias a ambos yo me gustaría que pasáramos rápido al intercambio y a las preguntas me habían pedido que hicieran una reflexión quisiera ser muy muy breve al respecto evidentemente estamos en un momento en el que hay una confrontación ya muy intensa y abierta quizás antes era presumida o oculta pero ahora estamos ante un enfrentamiento realmente muy abierto que ha tenido algunos mojones importantes en el camino y que se ha intensificado como bien decía Carlos en la gestión del presidente Trump hacia el final de su primer año de gestión en el año 2017 el gobierno de Estados Unidos emite un documento que se llama la National Security Strategy la estrategia de la seguridad nacional diciembre del 2017 en el cual se declara a China un rival estratégico y de allí en adelante hay una catarata de otros documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos hubo uno recientemente en agosto incluso del Comando Sur que tiene jurisdicción sobre América Latina para Estados Unidos en el cual se volvía a insistir en este carácter de rival estratégico y otros documentos al medio desde este momento digamos oficialmente abiertamente se ha se ha acelerado y agravado esta disputa hemos en estos tres años y medio tenido mucho el foco en la guerra comercial que se sató entre Estados Unidos y China larga guerra comercial muy intensa que afectó mucho la economía del mundo prepandemia prepandemia pero las perspectivas que tenemos para adelante son aún más graves que la de la guerra comercial y tiene que ver con una de las palabras que ha sonado en nuestros oídos en los últimos tres años y que va a ser una palabra cada vez más que vamos a escuchar más en los años venideros y es la posibilidad de decapling 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 una palabra en inglés que significa desconexión ¿verdad? y esta desconexión de la que estamos hablando lo que está implícito en esta idea de desconexión decapling es la posibilidad de que un aspecto muy importante de la globalización tal cual la hemos conocido en las últimas décadas que es decir la difusión de los avances tecnológicos y la interconectividad de los distintos países debido a estos avances tecnológicos se vea afectada de un modo sustancial si hay distintos analistas que dicen que esto efectivamente ya ha comenzado a producirse esta desconexión tecnológica otros dicen que es imposible que la globalización también de un punto de vista tecnológico es irreversible pero en un escenario de potencial decapling de desconexión tecnológica ingresaríamos a una suerte de escisión de la globalización en dos globalizaciones al menos dos globalizaciones en el campo tecnológico es decir la generación de dos ecosistemas tecnológicos diferentes cuya interoperabilidad desconocemos cuál sería digamos esto se ha visto esto es lo que está en definitiva por detrás de todo el paquete de sanciones a Huawei la disputa por el 5G en el cual sigue está más avanzado incluso que Estados Unidos y que genera realmente abre muchos interrogantes lo que pasa también con TikTok que mencionó Carlos también con Alibaba etc este potencial de Kaplan es realmente lo que tenemos hacia delante nuestro en el campo tecnológico y las consecuencias son muy fuertes y también la presión de Estados Unidos a los distintos países en el mundo a adoptar una posición frente a estos potenciales escenarios hace pocos años un colega nuestro en la Universidad de Harvard Graham Allison publicó una serie de artículos y un libro hablando sobre esta transformación estratégica a la que también se refería a Carlos basado en esta idea de Tucídides y él hace un análisis de los últimos 500 años de historia del mundo en los cuales hubo 16 procesos de transición de poder de los cuales 12 terminaron en guerra o con violencia con el uso de la violencia 12 sobre 16 así que estadísticamente en términos históricos de los últimos 500 años las perspectivas no son buenas aunque por supuesto una estadística no necesariamente nos tiene que llevar a que vaya a ocurrir en este caso ¿verdad? pero digamos es parte del análisis de la situación que vamos a confrontar un elemento esencial por supuesto es el resultado de las elecciones ya se está votando en muchos lugares de Estados Unidos se va a terminar de votar el día 3 de noviembre y se van a empezar a contar los votos del día 3 de noviembre el día 20 de enero debería ser la asunción el comienzo del nuevo periodo del presidente actual o del nuevo presidente Biden y evidentemente esto es un elemento central digamos para imaginar un posible futuro pero si debo decir que al menos en esta ciudad en Washington existe un consenso bastante importante en contra de China hay un consenso que va más allá por lo tanto si hubiera un cambio en la presidencia de Estados Unidos que eso lo vamos a saber en pocas semanas espero si hubiera un cambio de presidencia quizás deberíamos pensar en qué áreas habrá cambios si habrá un cambio de estilo si habrá un cambio de formas si habrá una una tregua hasta que logremos controlar como sociedad mundial esta emergencia que estamos viviendo con el COVID pero da la sensación de que en el largo plazo al menos en Estados Unidos hay un consenso en el que se va a mantener este antagonismo con China y Europa no ha sido ajena a este proceso porque también Europa en un documento muy importante que se hizo público el año pasado Europa la Unión Europea perdón no Europa declaró a China un sistémico un competidor sistémico Europa así tratando de mantener de preservar un espacio entre Estados Unidos y China habiendo perdido ya el Reino Unido algunos países de Europa del Este quizás son parte del proceso de la franca y la ruta e incluso Italia incluso una de las grandes economías europeas que ya afirmó un memorándum de entendimiento tenemos varias preguntas ya muy interesantes una de ellas es un tema muy caro para mí en el que he dedicado muchos años a investigar pero preferiría que sean nuestros brillantes expositores quienes lo aborden una pregunta de Elías Rodríguez de la Vega en este escenario cuál es el rol de América Latina cómo nos va a afectar en América Latina verdad esta es una pregunta cardinal me parece muy importante así que va a ser un gusto escuchar los vídeos y a Carlos reflexionar sobre este tema y una pregunta muy similar que no sé quién la plantea perdón sobre la situación en África digamos cómo se proyecta esta competencia en África una pregunta que hace Mirna Rodríguez a Newens pido unos minutos Carlos comenzamos a abordar estas preguntas adelante muchas gracias Gonzalo sí estamos hablando de dos regiones para las cuales China representa su mayor impulso en los últimos 20 años el motor del desarrollo económico africano y latinoamericano ha sido China si exceptuamos México América Latina tiene como principal socio económico en este momento a China y fue el causante del boom de las exportaciones de la región pero la relación política es un tanto diferente porque en América Latina hay unos grandes puntos de resistencia a China entre los cuales está nuestro propio país Colombia de los que se encarga de difundir aquella teoría de unas pretensiones hegemónicas chinas en la región y en África la situación es similar América Latina por sus relaciones económicas pero la influencia política de China es mayor porque tiene interlocución permanente con el conjunto africano a través de la unión africana en Addis Abeba donde China construyó la sede y es el lugar a través del cual se entiende en términos políticos con el continente africano no hay pretensiones militares hegemonistas de China en la región Estados Unidos tiene 800 bases militares por fuera de su país China tiene solamente un grupo en Djibouti pero no tiene bases soldados en América Latina asesores en algunos países africanos pero no tiene contingentes ni bases militares fuera de Djibouti entonces eso es lo que tienen de parecido América Latina y África en su relación con China Carlos por favor yo creo que hay algunas cosas importantes para señalar cuando decía que China es el primer socio comercial de 120 países del mundo está en la mayoría de América Latina a excepción de México y Colombia México porque lo tiene con Estados Unidos y bueno Colombia también la situación en América Latina depende de sus gobiernos particulares pero aún así la situación es tan complicada y tan difícil que todos sabemos quién es Bolsonaro Bolsonaro es un nacionalista neoliberal de extrema derecha con características muy parecidas a las de Trump y todo incondicional de Estados Unidos y de Trump pero que no ha podido ni sabe que puede revertir los lazos y las relaciones económicas tan estrechas y tan importantes que se han construido con Brasil durante muchos años Argentina es un caso distinto Lía nos podía hablar también de él pero incluso con el gobierno de Macri se intensificaron mucho las relaciones económicas con China y ahora también con el gobierno de Fernández Chile fue el primer país de América Latina que tuvo un TLC con China y digamos que independiente de su gobierno los lazos económicos son bastante estrechos y la interdependencia hace que esos gobiernos por más que estén alineados con Estados Unidos también tengan que mantener una disponibilidad y una actitud porque hace a su propia supervivencia es decir tienen que mantener estas relaciones con China como decía Pío en África es diferente en África China hace cada dos o tres años una reunión y el año pasado o antepasado asistieron 44 presidentes o primeros ministros de los países africanos en Beijing hacen también reuniones en África ha permitido un desarrollo fenomenal de muchos países han pasado de la telefonía fija sin la telefonía a la celular de la fija a la celular han hecho carreteras aeropuertos palacios han hecho de todo y han contribuido a un crecimiento de África que ha permitido que muchos países se planteen un horizonte diferente respecto al colonialismo europeo y estadounidense hoy en día también mayoritariamente África tiene relaciones o tienen como primer socio comercial a China y eso pesa hoy en día se dice que hay un millón de chinos trabajando en África en los diferentes grandes proyectos en las mega estructuras que hay allá por supuesto que hay un mal ambiente en Estados Unidos y según algunos artículos que salieron la semana pasada o antepasada decían que el 68 o 70% de la opinión pública occidental veía mal a China la culpa del coronavirus bueno todo ese tipo de cosas eso es cierto es una propaganda y es un peso muy fuerte lo que la prensa occidental todos los días taladra junto con sus gobernantes y con mucha gente contra China incluso Alemania ha tenido una posición más distante de Trump y y no solamente con China sino con Rusia porque sabe que dependen del petróleo y del gas de Rusia no ha querido tomar las medidas que Trump quisiera que tomara mientras que en Gran Bretaña a pesar de que habían avanzado mucho las relaciones con China como dijo no sé bien quién lo dijo pero me llamó mucho la atención que si Pompeo le pedía a Johnson que se peinara hasta se peinaba es decir que el gobierno de Johnson es absolutamente sumiso e incondicional con Estados Unidos pero también tienen el problema de que tienen demasiadas contactos y demasiadas relaciones económicas ahí de modo que eso no se va a romper fácilmente este problema de la mala imagen que tiene hoy en día China sobre todo por el coronavirus haberlo señalado como virus chino y haber señalado Trump y otros como responsable a China es un problema que cuando se desenlace esto seguramente se va a recomponer un poco y con esa actitud por eso yo leía lo de la vacuna China si sale esa vacuna es muy importante porque los chinos de alguna manera son los que más estudian el coronavirus llevan 18 años haciéndolo desde el 2002 también hay que tener algo de confianza en los rusos que son los que más vacunas han producido en la historia de la humanidad de modo que hay muchas más posibilidades del conocimiento aplicado a esa necesidad que tenemos ahora de que se supere eso para que esa nueva normalidad entre comillas que va a venir pueda tener los reacomodos necesarios y suficientes para que las cosas vuelvan a tener el peso específico que deben tener muchas gracias Lía como dueña de casa también no sé si quieres contribuir con alguna reacción a las respuestas a tu pregunta muchas gracias Gonzalo la verdad me parece muy interesante todo lo que plantearon me parece que una de las cosas que yo veo como más molestas para aquellos que no son China es precisamente la disputa de narrativas China viene a romper una serie de narrativas que existían anteriormente respecto de quienes eran los que habían generado por decirlo de alguna manera en términos muy familiares cultura cultura real por eso estaban en el lugar que estaban y por eso eran la meta o debían ser la meta de cualquier proyecto de desarrollo y yo creo que el problema mayor que sucede ahora es que se presenta no solo la narrativa china se presentan otras contras narrativas que provienen de Asia también de África yo me dedico más a Asia que van en contra de esas narrativas pero además de eso pensaba en la cuestión del decatín que mencionó Gonzalo ¿por qué? porque en realidad la cuestión tecnológica tiene que ver con la modificación de dos variables centrales en el proceso de globalización sobre las cuales se asientan las relaciones humanas que son la vivencia del tiempo y del espacio y si hay una cosa que ha contribuido en la globalización a diferenciar ese proceso de la mundialización ha sido precisamente los cambios en términos de la vivencia del tiempo y del espacio con esta cuestión de la ubicuidad y la instantaneidad y eso está estrechamente ligado a la cuestión de la tecnología entonces coincido también con Gonzalo en que ese es un campo de batalla pero claramente otro escenario de disputa que se abre sinceramente creo que nos dejan a todos pensando sería bueno inclusive en algún momento tener una vuelta con los tres sobre esta cuestión porque tengo la sensación también de que todo avanza muy rápidamente y que un después de las elecciones de Estados Unidos nos va a traer otro escenario no quiero dejar de mencionar el tema del Quad la reunión de hace poco en Tokio este mes de China Estados Unidos Australia y Japón que eligieron además mandar un mensaje haciendo una reunión presencial y también el hecho significativo así como que estuvieron todos presentes que ninguno quiso adherir a una declaración explícita en sentido de términos de defensa el único que salió con un frente duro en declaración explícita en contra de China fue Mike Pompeo que estaba ahí para lograr lo otro y no lo logró así que me parece que se abre un escenario por demás interesante y claramente China es si no el gran protagonista por lo menos uno de los grandes protagonistas del mundo que ya se está viniendo muchísimas gracias por el espacio gracias Lía creo que hay un hilo conductor o más que un hilo hay una serie de hilos que se van entrelazando desde el panorama sobre el origen de las distintas filosofías que nos planteaba Pío los elementos culturales a los que también hizo referencia Pío y Carlos y lo que menciona Lía y creo que esto confluye también en uno de los puntos finales del comentario de Carlos sobre la imagen de China en este año preciso 2020 y las distintas perspectivas que hay dentro de lo que llamamos relaciones internacionales soft power por un lado por un lado a China ejercitando una activa diplomacia de COVID con aviones que desembarcan en el distrito del mundo con cajas con máscaras con respiradores etcétera y por otro lado una desconfianza que emerge en muchos lugares del mundo la acusación de si China produjo o no el virus la otra acusación de si no lo produjo pero dejó que se expandiera etcétera la pregunta muy concreta a nuestros dos oradores sería la siguiente en su perspectiva ustedes piensan que el balance de opinión pública mundial a esta altura de este año tan tremendo es más favorable hacia China o es más negativo hacia China que piensan ustedes pido primero Carlos después gracias muy bien Gonzalo muchas gracias la opinión pública mundial me parece que anda en una gran incertidumbre porque bien los mensajes son muy cruzados hay un empeño diario de circular falsas noticias el hecho es que China desde la primera semana en que ya comprobó la letalidad del virus puso a disposición de la OMS la información que pudo capturar en ese momento sin embargo se le ha hecho creer a la comunidad internacional que demoraron semanas y semanas sin reportar y que la OMS estuvo confabulada con China para salvarle la cara a China dependiendo los países en Europa en Estados Unidos hay una gran desinformación y hay una gran animalversión frente a China porque hay esa falsa noticia que penetra pero hay otras partes del mundo en Rusia en países de Medio Oriente en gran parte de África y en la misma Asia Vietnam etcétera donde la imagen de China es muy distinta a la que se está ventilando por estos lados del mundo gracias gracias Pío Carlos si yo creo que Europa Occidental y Estados Unidos mayoritariamente hay una imagen han hablado del 68 70 72% desfavorable a China yo creo que con la prensa que hay con el manejo de las redes sociales pues eso es lo que se puede producir Pío lo menciona las fake news contra China es una cosa todas las famosas teorías de que produjeron en un laboratorio en Wuhan todas las cosas que ya sabemos pero creo que en el resto del mundo como decía Pío no es tan categórico en Rusia por supuesto no porque no hay una prensa ni una opinión pública tan imbuida y tan y tan bombardeada diariamente por ese tipo de mensajes como los de Trump y como los de como los de Bolsonaro como los de otros gobernantes que trataron de hacer de eso su su manera política yo creo que hay que esperar a que se decante un poco la cosa como decía al final porque nadie puede desconocer que el único país más o menos seguro hoy en día es China el país más grande del mundo 1400 millones de habitantes y lograron controlar eso no dan el parte de victoria definitivo pero como decía hace tres días aparecieron nueve casos y ya mandaron a hacer la prueba nueve millones de personas en Chintao de modo que yo creo que eso es un proceso que se va a venir dando y que las elecciones de Estados Unidos también van a definir cosas y que el mundo tiene que empezar a tomar unas decisiones mucho más definitivas frente a eso porque la vacuna no está a la vuelta de la esquina la vacuna no la vamos a tener antes de el segundo semestre del año entrante posiblemente entonces el ejemplo de China y cómo viven 1400 millones y cómo ya pueden vivir sin barbijo tapabocas máscara como la queramos llamar va a ser una cosa que también va a impactar el mundo esas famosas fotos y videos de la gente celebrando en Wuhan son impresionantes realmente porque después de lo que nos tocó vivir en febrero marzo y abril de Wuhan era una cosa dramática todo el mundo encerrado casi que la comida te la pasaban por debajo de la puerta bueno era una cosa a las medidas más exigentes del mundo y poderlos ver ahora en un carnaval prácticamente es lo que quisiéramos que podamos vivir todos en el mundo entonces yo creo que esa imagen va a cambiar Pío y Carlos como protagonistas centrales de este diálogo de hoy el tercer diálogo de Alada quisiera ofrecerle estos minutos finales para ir cerrando si quieren decir algo que no tuvieron tiempo de decir en un manejo tan disciplinado que tuvieron de tiempo o si quieren reaccionar frente a algo que hizo su contraparte no me ha tocado moderar mucho porque no se ha peleado mucho pero si quieren usar algunos minutos finales sería un gusto que lo hagan ahora para completar sus propias presentaciones o para decir algún comentario de lo que ha dicho el otro en un minuto Gonzalo es el tercero incluido hablo del sistema multilateral pero en el sistema multilateral las Naciones Unidas hay que integrar diferentes fuerzas tú mencionaste Europa creo que Europa tiene un protagonismo muy grande por el futuro cercano y entre Europa Alemania Alemania busca una posición equidistante y mueve al continente europeo y creo que es parte de la solución para evitar la tercera guerra mundial que quiere el señor del norte gracias pido muy amable Carlos a ver si quisiera decir varias cosas que se me quedaron en el tintero pero sobre la sobre el problema tecnológico yo me he aficionado mucho a leer a los norteamericanos porque lo que más me sorprende es que dicen unas cosas absolutamente importantes y valiosas pero de nada sirve eso David Goldman no sé si lo conocen es uno de los tipos que más sabe de tecnología ha escrito escriben Asia Times ha escrito como la deslocalización es absolutamente imposible como Apple quiso volver a abrir su planta en Austin, Texas y no fue capaz entre otras cosas por la sencilla razón de que un Mac necesita 210 tornillos y todos son producidos en China y esa vaina no se puede improvisar en menos de dos años pero el tipo dice la política de Trump es absolutamente errática mala terrible tecnológicamente está acabando de destruir a Estados Unidos pero yo soy republicano voté por él y volvería a votar por él eso es lo que me ha llamado la atención como este asesor Pilbury le dice el talón de Aquiles de Estados Unidos es a donde está disparando China por eso es asimétrica su guerra porque no gasta los miles y miles y miles de millones sino que gasta y no va en lo que tiene que hacer para poder lanzar su flecha frente a los bombas nucleares de Estados Unidos lanzar su flecha al talón de Aquiles de modo que en esa guerra tecnológica como tú lo decías es posible que si sobrevive Trump y sigue esta pelea a esas dimensiones es posible que tengamos incluso internet y todas las consecuencias que eso va a traer para el desarrollo de la ciencia y la tecnología pero en eso China está haciendo lo está haciendo muy bien lo de los microchips tienen un plan para cuatro o cinco años pero la otra pregunta que también se hacen los norteamericanos y qué va a hacer Intel y Qualcomm con los dos cinco millones de chips que no le puede vender a Huawei dónde se los meten a quién se lo venden y esas empresas no pueden públicamente manifestarse y decir eso es un horror como si le han hecho las de zapatos como lo ha hecho Adidas como lo ha hecho otras empresas no recuerdo cómo se llama la otra de Norteamérica sobrecalzado que han dicho que por favor eso es un exabruto total lo que se está haciendo en esa guerra comercial porque los más afectados van a ser los propios norteamericanos entonces sobre esa parte de la guerra tecnológica y finalmente Pío dijo una cosa importante y es que quiero complementar China es el único país es el único país componente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no ha disparado un tiro desde que está en el Consejo fuera de su país desde que está allá está en Djibouti pero ahí hay cinco bases navales de Estados Unidos de Italia de Japón y de Francia porque estos pasos como el Estrecho de Hormuz o como el paso hacia el Mar Rojo son los más donde hay más piratería comercial en el mundo entonces los países quieren tener una forma de proteger sus mercancías y su comercio Muchísimas gracias Carlos de mi parte creemos que hemos tenido una sesión que ha provocado muchas ideas diferentes muy rica y variada ha sido un gusto haber acertado esta invitación a participar y de haber sido testigo de estas presentaciones por mi parte está finalizada la actividad no sé si las autoridades y organizadores de ALA quieren dar algún otro mensaje final pero agradezco mucho esta oportunidad gracias solamente agradecer a todos un verdadero lujo insisto después de las elecciones vamos a estar hablando nuevamente me parece porque seguramente van a tener las tres cosas muy interesantes que decir Tatiana muchas gracias a Carlos Pío Gonzalo si como dije era una plana de lujo y creo que todos quedamos con muchas cosas pensando muchas muchas cosas que pensar y reflexionar recordarles es que aquellos que quieran alguna certificación por la participación en este webinar nos pueden escribir a diálogosalada.gmail también que nos visiten en nuestra página web de Alada Internacional y en el canal de YouTube donde están subidas esta y las demás charlas que además de diálogos ha venido realizando la red durante estos meses desde marzo incluso desde antes muchas gracias a todos por la participación gracias a Ana Sánchez del Nodo Argentina presidente del Nodo Argentina que ya ayer y hoy nos acompañó muchas gracias a Ana y siempre bienvenida al espacio y a todos en general una feliz noche en la latitud que se encuentre que se encuentre en la